bienvenido chicos y chicas al mundo de magic rus no quería que nada nos molestara si habéis leído bien el vídeo una de las cosas más importantes que debe hacer todo nuevo jugador que quiera y tenga el tiempo suficiente para llegar a los niveles en los que estamos yo y mucha gente de servidores antiguos y haya empezado en un servidor nuevo y seas nuevo vale todos vamos a preverte una cosa muy clara si hablas con un jugador antiguo de que los servidores se fusionan es más si vais unos cuantos vídeos atrás veis que a nosotros nos han fusionado éramos el 903 y nos han fusionado en el 9 con el 901 y 902 estamos ahora en el 951 uno de los servidores más antiguos del juego bien qué implica esto muy bien para lo que os estaba contando a mí pues bueno me ha jorobado un poquito al resto de compañeros míos antiguos no porque ellos sí han sabido hacerlo pero es las multi cuentas como en el anterior vídeo ya se explique cómo hacer varias multi cuenta varias cuentas en este voy a explicar una cosa muy simple vale tú entras a la lista de servidores una vez en tu cuenta actual vale sea el servidor que sea yo en este caso era 903 antes de la fusión y como en coliseo estábamos con con los 904 nuestra idea era que nos fusionan a 904 con los nuestros con el nuestro por eso yo tengo una cuenta nivel 52 que no es que juegue cosa que lo recomendable llevarla esos niveles un poco de niveles más arriba vale pero yo la tenía por este simple hecho que es para que ustedes lo sepan vale 9.000 diamantes es una cosa que quiero que entendáis yo ahora llego tengo pues 10.900 está entre un par de años no ver esos diamantes medios en mi cuenta ahora lo explicaré y bueno la idea es para que entendáis tú te haces una cuenta nueva como acabo de hacer yo por ejemplo me cambia otro sería el servidor de al lado mía si tienes dos servidores uno delante y otro detrás yo aconsejo que haga las dos cuentas te comes el tutorial si hijos y tutorial como si no llevaras ya un par de meses jugando y no supiera jugar o llevas unas semanas bueno tutorial y yo le tengo visto para que me diera más rapidez en en subir las cosas en hacer pollo rápido para subir de nivel rápido bien ya dije que es el beat más recomendado beat 2 y 5 si puedes gastar dinero pero eso lo dejaremos para otro vídeo más adelante vale porque arena yo soy 7562 fin del tema de ahí nadie me toca me puedo subir a este al 7000 al otro me va a subir y todo el equipo ya pues bueno ya lo he ido explicando en otros vídeos que héroes son mejor para él y tal yo aquí pues bueno lo que me fue dando subí de nivel y lo mantuve porque por estas cosas a ver si aquí no tengo no aquí no tengo cuánto me voy a ver un momentito mi ranking 5500 eso sí la el beat 3 para la ventaja del cd casi no lo tienes pero bueno no me interesa a lo que voy porque os digo esto muy simple el día que os fusionen chicos aquí llegará actualización esas mierdas o sea no hacen ni ahorros fernanda no aburres hijo a ver hay mucha gente que bueno que te busca y tal bien te os cuento recursos dan igual vale como veis yo tengo para gastar todo lo que yo quiera pero el hecho está en me han atacado que tengo una cuenta cutre hijos unos gilipollas todos pero bueno tú llegas a nivel 50 60 a ver lo recomendable para este tipo de cuentas que son las cuentas granja de diamantes se le llama vale chicos lo voy a aplicar bien granja de diamantes no granja de otras cosas las en el anterior vídeo hablamos de cómo crear una segunda cuenta granja para tener recursos obtener oro obtener o sea oro sombrío obtener ceniza y poder avanzar mucho más rápido ahora aquí lo que os estoy contando es cuenta granja diamantes para las fusiones venideras vale más o menos de bien sabido para todos los que sois nuevos no lo sabréis pero para los viejos sí que tendréis una fusión de servir servidores entre los primos después de los primeros seis meses de vida de tu servidor y el año de juego vale estamos hablando entre 6 y 12 meses tendréis una fusión con los servidores tanto de adelante o de atrás de tu servidor en este caso para mí como he contado antes en este momento era el 903 mi cuenta principal 904 o 902 yo me la jugué por lo que vi en ciertos tips como es coliseo y demás yo me la jugué 904 pensando que no lo harían de dos en dos valgo de mí que no hice la 902 y no lo hicieron de 363 bueno pues mala suerte por mi parte pues está seguir haciendo mi granja de diamantes hasta que me toque meterme en ella me la fusionen con mi 951 en su momento ya está no hay más que explicar chicos bien qué implica esto cuando a ti te hacen una fusión el juego te da el 10% de los diamantes recaudados de la cuenta débil hacia la cuenta fuerte vale imaginemos lo que hemos dicho antes tú estás en el vídeo anterior en el satur 675 tienes una cuenta en el 676 tu puta madre júpiter mismamente y otra en el 674 marx ambas cuentas vale nivel 70 y tu cuenta principal es 110 vale esas dos cuentas tú sólo vas entrando una vez cada una vez a la semana y recaudas todos los diamantes de las arenas de la arena que te hayan mandado aquí y lo de esto para que esto se puedan no se no se pueden acumular más de tres mensajes en el nuevo de actualizaciones y demás del juego con lo cual así para ir limpiando eliminando y poder obteniendo todo lo que necesitéis implica pues que tú cuando llegue la fusión en su momento a lo mejor en cada cuenta tienes 10.000 20.000 vamos a poner que en un año sin gastar ni un diamante en nivel 60 has ahorrado esto mismo 11.103 diamantes en las dos cuentas que implica el día que te hagan la fusión imagínate que te fusionan los pues el 775 con el 776 o sea el 675 con el 676 tu cuenta principal es del 675 pues ahí tú vas gastando tu diamante haciendo tus cosas y en la otra acumulas ya se acumula esta cantidad que implica que el día de la fusión tu cuenta principal es la 675 la más fuerte se fusionan eliminan tu cuenta antigua esa que te has gastado un poco de tiempo en llegar a nivel 70 nivel 65 y de los 11.103 diamantes te dan el 10% que implica 1110 diamantes en este caso te darían a tu cuenta antiguamente te daban eras te daban del 10% hasta 10.000 y luego el resto te lo daban tal cual pero ya lo cambiaron porque abusábamos mucha gente de ello vale que es una realidad muy tocha pero bueno a lo que voy ya he hecho esto pues tú obtendrías 1110 diamantes en tu cuenta si tuvieras más el 10% igual vamos a ser claros el 10% siempre es el 10% pero oye es una manera de asegurarte diamantes a largo plazo aparte de los reseteos de arena y demás es una manera de asegurarte que tengas diamantes frescos para la para esto vale para una fusión para después de una fusión bueno parece tontería no lo creáis para todos los jugadores nuevos os aconsejo que lo hagáis y si caéis y siempre empezar a los servidores más nuevos y estar atento a que salga nuevo servidor para haceros la cuenta sobre todo si el tuyo es el último que ha salido vale porque es muchas veces con el anterior y con el siguiente o fusionan a veces fusionan de tres en tres o dos en dos y todos los diamantes que tú agarres para el nuevo servidor se llama dios porque así no vas a estar tan atrasado en comparación a la fusión al resto de jugadores que si lo van a hacer porque todos los que son top en el juego lo hacemos y yo ahora ya no estoy todo ciento y pico tal para a mí top a partir del 300 stop ya está no es top 50 top 100 perdón en un servidor como el mío top 300 eres un top porque aquí ahora mismo yo estaba en ciento y pico en mi servidor tengo un millón 111 mil de power y en el y en el 6 y estoy en el 700 porque me bajan me suben como todo intentamos probar pero aquí todos estamos igual con un poder similar solo en el top te vas a encontrar gente como killer de un casi a los dos millones igual que titan el fire vale gente que está a punto de los dos millones ya está vale no os compliquéis pero qué os quiero decir con esto siempre hacer cuentas multigranja vale las granjas para subir rápidos recursos y cuentas y las granjas diamantes para las fusiones y no hay más pero haberos ayudado chicos darle like suscribiros darle a los me gusta ya sabéis que contra máxima difusión mejor estaremos bye bye y nos vemos en el siguiente vídeo más giros